Hola, hola, tengan ustedes muy buenos días. En esta hermosa mañana estamos iniciando con un video más, dándole gracias a Dios por la vida, por la salud que nos ha concedido y por un nuevo amanecer, ¿verdad? Es uno de los mayores privilegios que podemos recibir de parte de Dios. En esta hora nosotros vamos a hacer un video felicitando a Dana. Aquí está Mami y aquí está Linda. Le vamos a ellas, cada quien va a decir, y yo ya hablé, ¿verdad? Entonces ella les toca y luego juntas vamos a cantarle a Dana. Tengan ustedes muy buenos días. Nosotros primeramente le damos gracias a Dios por otro día más. Y también aquí estamos contentas para felicitar a la hija de mi amiga, la hija de ella está de cumpleaños. Ella está cumpliendo 19 años de vida. Esperando en Dios que Dios le regale muchos años de vida. Y nosotros aquí estamos también para cantarle el matusalén. Ahora Linda lejo el tiempo a Linda. Hola, tengan todos un buen día. Espero de que se encuentren muy bien. Estamos aquí reunidas las tres porque le vamos a cantar el matusalén a Dana, a Leida. Esperando, ¿verdad? Y que se la pase muy feliz al lado de sus seres queridos, mayormente que son sus padres. Y que todo lo que realicen sea de mucha alegría, ¿verdad? Para compartir en familia que es lo que nos hace sentir felices porque hemos terminado un año más y este otro año más que vamos a cumplir, ¿verdad? Sabemos de que vamos para arriba y que el Señor le bendiga, que pase un feliz cumpleaños. Saludos a su mami, a su papá, la cumpleañera se llama Diana, a Leida. Dana, perdón, a Leida. Ella está cumpliendo 19 años de vida. Y 19 años que ella tiene de experiencia, ¿verdad? De todo lo que ha pasado y de todo lo que tenemos que pasar aún, ¿verdad? Le vamos a cantar el matusalén. No sé si empiezo yo, empiezo a leer. Miro linda. Le vamos a cantar el matusalén. De 15 días que estuve encerrada, se me está olvidando. Dana, no sé quién es, Diana. Dana está contenta porque hoy cumplió que cumplió 19 años de vida que el Señor le dio. Dana está contenta porque hoy cumplió que cumplió 19 años de vida que el Señor le dio. Que cumpla 101, que cumpla 102, que cumpla 900 como Matusalén. Que cumpla 101, que cumpla 102, que cumpla 900 como Matusalén. ¡Gracias! 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 Un pedacito, pero que no queremos hacer. ¿Pueden? ¿Qué? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas, se las cantamos así. Despierta, bien despierta, mira que amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se demetió. ¡Bravo! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Deseamos para ti que Dios son impotente te pueda bendecir! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Esperando que a Dana le agrade, ¿verdad? Todo eso es lo que nosotros estamos haciendo. Siempre he dicho que lo que nosotros realizamos es algo sencillo, pero lo hacemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y esperando de que se la pase muy bien. Muy bien. Pues estos fueron unos cantos de felicitación que va a recibir a plena madrugada, ¿verdad? Nosotros lo estamos haciendo con todo nuestro corazón. Es una alegría, es una bendición de parte de Dios cumplir un año más de vida. Ya 19 años que Dios le ha dado la vida, la salud de estar aquí bajo la faz de la tierra. Es uno de los mayores privilegios, ¿verdad? Sin contar lo que hemos pasado, sino que se trata de disfrutar cada momento, cada instante de vida. Reciba un cordial saludo, un fuerte abrazo de Recetas Chapinas, Tía Berta e Hijas. Al igual le mando un abrazo a parte mía. Esto es lo que nosotros le podemos regalar a la distancia, ¿verdad? Unos cantos que aquí sabemos, aquí en Guatemala, que Dios me la bendiga. Y así como Dios le permitió llegar a sus 19 años, Dios le regale muchos años más. También a su mami la queremos mucho. Ella nos ha seguido ya de rato nuestros videos. También ella ha sido una madre muy ejemplar. Una madre que Dios le ha dado mucha inteligencia, mucha inteligencia porque ella es una buena madre, ¿verdad? La quiero mucho a ella y a su hija y a, no sé si hijo, creo que es también, nosotros le mandamos un fuerte abrazo. La queremos muchísimo y esperando que este video que realizamos en esta hora, espero que les guste. Y siéntase orgullosa de tener una madre como ella. Y también usted siéntase orgullosa por todo lo que ha enfrentado en la vida y es muy bonito. Y pues también de parte mía le mando un fuerte abrazo a Dana y también a su mami que es mi amiga, ¿verdad? Porque somos amiga y somos también de la familia porque le tenemos mucho aprecio. Y también a su muchacho que no sabemos el nombre de él, del jovencito, perdón, del jovencito. Y también aquí nosotros los saludamos y que Diosito también me los bendiga y hasta luego y que pase un feliz cumpleaños. Muy bien, tengan un feliz día, pasen un feliz cumpleaños, este, Dana, Dana Leida. Bendiciones y cuídense, ¿verdad? Van a disculpar que siempre Fernandita se viene para acá conmigo, pero la tengo que ver siempre. Y cuídense. Saludos a todos los suscriptores que nos van a ver a través de este video. Bendiciones y muchos besitos. Adiós, nos vemos en otro video.